El freno de la moto se acciona mediante un sistema hidráulico. El líquido transmite la presión hasta las pastillas de freno que muerden el disco. Debido al rozamiento del disco, se genera calor en las pastillas. Este calor se transmite por contacto al líquido de frenos, que podría comenzar a hervir formando trampas de vapor o burbujas. Las burbujas se comprimen y no transmiten la presión. El resultado es que el freno merma en su rendimiento. Resistir las altas temperaturas sin generar burbujas es algo importante para un buen líquido de frenos. Cuando desarrollamos el líquido para frenos hidráulicos DOT 4, tuvimos cuidado de otorgarle un elevado punto de ebullición para soportar altas temperaturas sin generar vapor. Protege el sistema ya que es compatible con los materiales del sistema de frenos y evita la corrosión. Pero lo más importante es que con líquido para frenos hidráulicos DOT 4 de YPF, podemos confiar siempre en el freno de la moto.